Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Te dejaste morir de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, que siento en mi contento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti hay nada siento Yo no puedo más, que haced daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Ya no llores a toche, ni tampoco de calor, el tiempo y la distancia me dirá todo. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú detrás de mí, a este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver. A este amargo amor, a este amargo amor, que siento en mi tormento. Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya la siento. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, tú estando lejos quizás de ellas vas. A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, tú estando lejos quizás de ellas vas. A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor.